... Continuamos ahora con la presencia del Dr. Jorge Herbalado Belloso. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Hola, mi querido. ¿Cómo estás? Estuvimos hablando de microcalcificaciones en las mamas semanas atrás. Hablamos sobre este sistema, estos modernos equipos, el mamotón, para detectar y eliminarlas de una manera ambulatoria. Pero vamos a hablar un poquitito de esto que está tan de moda hoy en día, que es la ecografía, ¿no? Es como que hacemos ecografía para todo. Vamos a ver cómo funciona esto en las microcalcificaciones, en la detección de la microcalcificación. Hay un concepto muy equivocado de la gente que viene a pedir una ecografía antes que una cenografía, porque a alguien le ha dado pie para que realmente pida la ecografía. Está un poco de moda, la ecografía se pide para todo hoy, incluso para ver si hay microcalcificaciones. El planteo es muy simple. Entonces, señora, no se puede detectar microcalcificaciones con ecografía. Esto es terminante. Y si estamos sabiendo que uno de cada cuatro cánceres va a dar microcalcificaciones, nos estamos comiendo el 25% de los casos por no haber utilizado correctamente la temática. O sea que el resultado es engañoso. El planteo para nosotros es muy simple. Nosotros manejamos la cenografía, la mamografía, y frente a la duda clínica o radiológica y o radiológica, nosotros vamos a recurrir a la ecografía. Así que realmente, además, hay otro concepto, otro concepto que es muy importante. Los americanos tratan de aclarar con la ecografía la imagen radiológica o la clínica. Los europeos van a la pesca. Ir a la pesca significa hacer una ecografía a ciegas, sin saber qué es lo que se va a obtener, y cuando se obtiene habitualmente, habitualmente, es un disparate, señora. Por ese motivo, la ecografía debe medir su estudio. Y nosotros, en este momento, estamos viendo, como decía hace un rato, uno de cada cuatro cánceres. Pero recordemos también que de cada 14, 13 mujeres que tienen microcalcificaciones en sus mamas, una sola puede ser un cáncer, y el resto es absolutamente benigno. Por eso nosotros queremos jugar con lo que habíamos hablado en edición anterior, con el mamotón. ¿Por qué? Porque yo le estoy evitando una cirugía a una mujer. Sacar microcalcificaciones, que ya le expliqué, pero lo vuelvo a iterar, que representa una internación, una anestesia general, un arponaje previo para ubicación de esas microcalcificaciones, uno o dos días de internación para obtener una biopsia. Cuando uno cree realmente que no tiene un cáncer, pero plantea dudas importantes, la mandamos a mamotón. El mamotón nos va a decir, 13 veces de cada 14, nos va a decir que no tiene un cáncer. Y hemos sido útiles porque la paciente evita la cirugía, evita, tiene una cirugía de 2 milímetros, evita la anestesia general, y es ambulatoria, no tiene anestesia general, tiene anestesia local, etcétera, etcétera. Así que no nos cansamos de decir que la gente consulte con la gente que sepa para saber el uso de un mamotón. ¿Ustedes, los mastólogos, han registrado casos entonces de gente que ha dicho, se ha sorprendido ante la presencia de su cáncer, porque la ecografía a lo mejor le indicó que no tenía nada? Sí, claro. Claro, porque la señora viene por un control ecográfico. Y se está tomando la moda de hacer un control ecográfico cada 6 meses. Las radiografías, señora, se hacen cada año, una por año, excepcionalmente a los 9 meses, pero jamás a los 6 meses para sacar cenografía, estoy hablando. Entonces, agregarle otro gasto más a esa paciente, claro, no la paga su... la paciente la paga su mutual, pero eso es un gasto inútil que estamos haciendo y no beneficiamos a nuestras pacientes. Al contrario, la tenemos muy ansiosa. Bien, o sea, vamos a explicar bien por qué entonces no la ecografía, porque no se ve, o sea, uno la mira y no se ve la microcalcificación. No, no, no hay, no detecta microcalcificación en la ecografía. Tal vez en adelante hay trabajos de los japoneses que dicen que podrían detectarlo. Yo estoy haciendo la contraprueba y estoy mandando a pacientes sin la cenografía para que me detecten con los aparatos más modernos que hay en la ciudad y en la Argentina y no me las pescan. No me las pescan. Así que realmente no sirve. Bueno, hemos dado un buen mensaje, ¿no es cierto?, que puede salvar vidas, ¿no? Porque a veces la gente se confía y esto se va desarrollando y puede aparecer, como decía usted, el cáncer. Muy atinado la opinión suya, compañero. Bueno, Jorge, nos vemos a encontrar el próximo mes. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Seguimos con más Televida.